El día 14 de marzo del año 77 Mataron a Pedro Leos, él se llevó a tres agentes Ya murió el contrabandista, pagó sus deudas pendientes Pedro salió de su casa, les dijo a sus compañeros No quiero que me acompañen, este asunto yo lo arreglo Voy a ver si a mí me quitan, lo que he pagado les tengo Se subió a su camioneta, llegó a cargar gasolina Dentro de un carro patrulla, lo esperaban en la esquina Esperando que saliera, para quitarle la vida Los agentes federales, traían orden de matarlo Como era un hombre peligroso, vivos no habían de agarrarlo Saliendo a la carretera, ahí van a acribillarlo Empezó la balacera y Pedro herido salió Pero antes de que muriera, su pistola disparó El carro de los agentes, contra un árbol se estrelló Los agentes federales, ahí quedaron prensados Y Pedro en su camioneta, también quedó agonizando Siguen perdiéndose vidas, por culpa del contrabando ¡Suscríbete al canal!